Cuando el tiempo oculta esta canción Quizá sobre este mar descansa el tempo claro de este pulsar Que no es más que el corazón latiendo No soy más que este abrazo fiel, su voz Viajando va, guitarra que en tu trazo puedo sentir La fuerza de la amistad, certera Desprender del aire, como el agua clara A veces el viento nos cambia de sol Seré la huella del mismo suelo Seré, 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 seré No hay más tiempo Solo en el que estoy Un parpadear de luz Y en un segundo cabe la luz del sol Tu voz se me amaneció en canciones No soy más que este abrazo fiel, su voz Viajando va, guitarra que en tu trazo puedo sentir La fuerza de la amistad, certera Desprender del aire, como el agua clara A veces el viento nos cambia de sol Seré la huella de un mismo suelo Seré, 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 seré Seré, 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 seré Seré, 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 seré Seré, 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 seré